Mi nombre es Melbaidalia Velarcazar Bravo, tengo 53 años de edad, soy comerciante y agricultora, y yo soy un caso de éxito. En el departamento de Nariño, municipio San José de Albán, encontramos este caso. Una familia que desde su hogar ha logrado el sustento diario gracias a la información ubicada desde que instalaron el servicio de internet de Vive Digital. Se ha iniciado un proceso de elaboración de cubrelechos y de costura. Mi vida ha cambiado desde que tengo Vive Digital porque nosotros ahora con esta nueva tecnología aprendamos muchas cosas de ello. Y para socializarlo con las demás personas para que aprendan mucho de lo que nosotros estamos aprendiendo de Vive Digital. Mi vida ha cambiado porque desde que utilizo Vive Digital entro a las páginas de internet y me facilita encontrar los modelos de los cubrelechos que estamos elaborando. Me siento contenta y feliz porque me he beneficiado de Vive Digital porque con esto mis hijas encuentran lo que ellas necesitan y estudian, salen adelante. Agradezco a Vive Digital que nos ha ayudado a que la economía de nuestro municipio siga adelante. Vive Digital es la mejor opción para mejorar nuestra calidad de vida albanita. Agradezco los servicios de Vive Digital.